Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo robo del Real Madrid, da igual cuando veas este vídeo, da igual cuando escuches esto, porque es lo que pasa cada jornada. El Madrid lleva 4 penaltis en 5 jornadas, creo que es récord absoluto de todas las ligas y posiblemente sea récord de la liga española. 4 penaltis en 5 partidos, 2 de ellos inventados, el del otro día, en el que Vinicius se cae como un bolo encima del portero rival y hoy en el que un leve pisotón hace que también Vinicius vuelva otra vez a caerse, encima con retardo, porque primero ni siquiera se da cuenta que le pisa y luego cuando ve la historia se tira más tarde y por supuesto Hernández Hernández, uno de los 4 fantásticos, 5 fantásticos, desde el VAR, igual que en el Bernabéu contra el Almería, llamó a Martínez Munuera para que pitara el mismo penalti que decían el otro día, que no era de Courtois, que no era de Courtois. ¿Os acordáis cuando Courtois pisó a un rival y dijeron, no está el balón por medio, no hay nada, eso es un penalti que no existe, eso no es penalti, hoy es la misma jugada calcada donde no hay nada más que un leve pisotón y hoy sí entra el VAR, el otro día contra Courtois no entra el VAR, hoy para pitarle un penalti a favor del Real Madrid sí entra el VAR, es decir, recapitulemos, si hay que ayudar a lo blanco pitamos penalti y entra el VAR, si es para pitar un penalti contra lo blanco o para favorecer que gane el Barça, entonces no entra el VAR y no pitamos nada. Absolutamente vergonzoso, una vergüenza más de la Liga adulterada española en un partido en el que el Madrid no ha hecho absolutamente nada, no ha hecho absolutamente nada más que marcar dos goles de penalti. Lleva, vuelvo a repetir, de los últimos cinco goles que ha marcado el Madrid, cuatro son de penalti. ¿A quién le hace falta Mbappé? Yo no quiero fichar a Mbappé. Laporta no fiches a Mbappé, ficha al colectivo arbitral, que es el que da más resultado. Hoy el MVP se lo diría el Mbappé, que no, hombre, que no. Hoy el MVP es o Martín de Munuera o Hernández Hernández, los verdaderos MVP del Real Madrid, los grandes fichajes del Club Blanco. En fin, otro partido, sinceramente, también que es bastante gracioso, ¿no? Bastante gracioso porque la Real Sociedad hace una primera parte extraordinaria. La Real Sociedad en 45 minutos, no solo en la primera parte, entre el primer tiro al palo en la primera parte y el tercer tiro al palo, hubo tres tiros al palo, tres tiros al palo, pongo cuatro penaltis, tres tiros al palo de la Real Sociedad, además de buenas jugadas, no tres tiros de, bueno, casualidad, sonó la flauta, no, no. Tres buenas jugadas de la Real Sociedad, que en cualquier mundo normal hubieran sido gol, van al palo, no marcan gol, y luego, y luego, y luego, Sergio Gómez, o Sergio, sí, Sergio Gómez creo que se llama, comete un penalti completamente estúpido, estúpido, que de verdad es de esos que a mí, sinceramente os lo digo, me hacen pensar mal de algunos jugadores, porque no puedo entender, sinceramente, no puedo entender que seas un defensa, que seas un defensa, que estés jugando contra el Real Trampas Fútbol Club, que sabes que te van a pitar hasta un soplido, te van a pitar hasta si pasa una mosca al lado de Vinicius, resulta que en un remate de Arda Guller, se pone a, se saca los brazos como si fuera el portero, yo es que no, sinceramente no lo entiendo, no, a mí, a mí, que me lo expliquen despacio, porque yo, sinceramente, estos penaltis que regalan los rivales, estos penaltis que regalan los rivales al Real Madrid, a mí que me los expliquen despacito, porque no los entiendo, sinceramente os lo digo, vuelvo a repetir, sabes que cualquier mano y saca el brazo a pasear, pero vamos, como si fuera el portero de la Real Sociedad, o sea, ríete tú de, ríete tú de Ramiro, si es que en el fondo, ¿sabes? Bueno, pues, penalti tonto, penalti tonto y regalado de la Real Sociedad, después de tirar tres tiros al palo, que podía ir ganando la Real Sociedad tranquilamente, porque los tres tiros fueron tres tirazos, y tres jugadones, que podían haber sido tres golazos, podía ir la Real Sociedad ganando 3-0, y de repente te encuentras con un 0-1, por un penalti que ha regalado un jugador tuyo, que se creía portero de la Real Sociedad, yo, sinceramente, a mí que me lo expliquen, porque no lo entiendo, y luego, bueno, pues, por si acaso se le ponía, se le complicaba al Real Madrid, al que no iban a dejar que se alejara más del Barça, ya lo habíamos avisado con la interacción, pues, se inventan este penalti desde el VAR, porque no lo pita, no lo pita Martínez Munuera, no lo pita Martínez Munuera, lo pita el gran árbitro del VAR, que es Hernández Hernández, el que le robó a la Almería tres jugadas desde el VAR, el mayor robo de la temporada pasada, con permiso del Madrid-Barça, con el gol robado a la Minyamani, con el penalti inventado de Cú García Lucas Vázquez, pues, resulta que hoy Hernández Hernández se volvió a inventar un penalti, de esos que cuando los hace Courtois el otro día, dicen que no, que no, que ya no estaba el balón en juego, hoy ya no estaba el balón en juego, hoy es el mismo pisotón o no pisotón, depende de si tienes la camiseta del Madrid o la de otro equipo del otro día de Courtois, en la que, vuelvo a repetir, Vinicius se cae media hora más tarde, se tira, mejor dicho, media hora más tarde, y donde Martínez Munuera va al VAR, porque Hernández Hernández, el MVP del Real Madrid, del año pasado y de este, pues le dice que hay penalti, y Martínez Munuera ve la jugada donde se ve que no hay nada y pita penalti, tócate lo que no suena, es acojonante, yo de verdad, es que da la risa, a mí ya me da la risa, es que hoy no estoy indignado, sinceramente, hoy no estoy indignado, y diréis, ¿cómo puede ser que no estés indignado tú precisamente? Porque lo de hoy es un circo ya que ya, ya es de payasos, ya da la risa, ya lo de hoy no indigna, lo de hoy ya te das cuenta de que estás en un circo tan asqueroso, tan vomitivo, como es la Liga Adulterada Española, que de verdad que no hace ya, ya no hay ganas ni de enfadarse, hay ganas de reírse, de la pantomima, de la absoluta vergüenza que estamos viviendo esa temporada, ¿entendéis? Y luego le meten la pierna, contra Rayo Vallecano, a Dani Olmo, por el medio, que le revientan hasta los huevos, y no pitan nada, y no entra al VAR, ¿entiendes cómo es la Liga Española, ¿no? ¿Entendéis cómo es la Liga Adulterada Española? Y el segundo penalti, penalti inventado, como diría, como diría Ancelotti, ¿eh? Lo tira Mbappé, y le dan el MVP a Mbappé, que no había hecho nada en todo el partido, bueno, tiró una ahí, que paró Ramiro en la primera parte, y no había hecho nada, y por supuesto, ¿eh? El pobre Vinicius, ese que nunca, ese que está tan, tan castigado por los rivales, y por la gente que le insulta, pobre Vinicius, después hace una primera parte, absolutamente desastrosa, ¿eh? Desastrosa, si a este le dan el Balón de Oro, es para que retiren el Balón de Oro de por vida, porque daría vergüenza ajena, pues, marca el gol de penalti, que casi se lo para además, el portero de la Real Sociedad, y se puede mandar callar a la gente, se puede mandar, este es el nivel de esta gente, este es el nivel, de Vinicius, que luego va quejándose por ahí, de que le insultan, y que no sé qué, el mayor provocador, el jugador más asqueroso, no de la liga, sino de la historia de la liga, ha superado a todos ya, a todos, es acojonante lo de este pavo, de verdad que lo de este pavo, es un tema ya, que lógicamente requiere tratamiento médico, me explico, requiere un tratamiento médico urgente, pero ellos sabrán, ellos sabrán, en fin, ya no digo más, bueno, sí, ya no digo que, Rodrigo se tira en una jugada, que no le tocan, ni le sacan amarilla, al jugador de la sociedad, otro protesta, porque ni le ha tocado, a Rodrigo, que también se cae como abuelo, los del Madrid, es llegar al Madrid, y ya sabes que te dicen, cáete como los bolos, que te van a pitar penalti, o te van a sacar tarjeta, al rival, eso ya lo saben todos, perfectamente, ese es el nivel, del arbitraje, pero por supuesto, ¿sabéis quién se quejó, antes de este partido, para presionar, e influir a los árbitros? Sí, la televisión del club más llorón, y segundón de España, Real Madrid Televisión, se quejó de Martín y Munuera, y se quejó de Hernández Hernández, y es como quejarse, de Florentino y Butragueño, ¿me entendéis? De Martín y Munuera, madridista reconocido, aquel informe que salió, de que tenía su familia una peña, que luego dijeron que no era verdad, bueno, en fin, ya sabéis, 90% de los árbitros son del Madrid, dijo Iturral, Martín y Munuera, madridista reconocido, y Hernández Hernández, que venía de robar al Merida en el Bernabéu, como el mayor atraco, que se recuerda en la Liga Española, y estos iluminados de Real Madrid Televisión, que deben de tener dos neuronas máximos, ese debe ser el tope, pues te vienen a decir que no, que estos, fijaros que árbitros han puesto al Real Madrid, fijaros, que vergüenza, que vergüenza, oye, no es tanta vergüenza, hoy ya nos dio tanta vergüenza, es de ese nivel de esta gente, de verdad que estamos luchando contra el club Estado, el club del régimen, y es muy complicado, es muy complicado, la relación ha hecho hoy en un partido que, que es verdad que los goles que marcó, si hubiera marcado los tres goles, que fueron tres postes, pues hubiera ganado igual a pesar de los robos, pero esta es la trampa, esta es la trampa de lo que también hacen al Barça, el Barça ganó al Rayo Vallecano a pesar del robo, del arbitraje, y así, así estamos siempre, tú tienes que ganar a pesar de los robos, y los demás ganan con los robos, esa es la diferencia, y luego si mañana tú no eres capaz de ganar Girona, ¡ja, ja, ja! ¡Fáigate! ¡Tenías que meter cinco, hombre! Si mañana no robar un penalti, si mañana no robar un penalti, encima te vendrá todavía, ya no madridistas, que bueno, eso ya será por hecho, sino encima te vendrá algún culé a decirte, ¡tenías que haber metido cinco, hombre! ¡Es que si metemos cinco no pasa nada! Este es el nivel. En fin, chicos, nada más. La única parte positiva, robos y árbitros aparte, es que Vinicius está, como dijo Ancelotti, ni está ni se le espera, realmente es un esperpento de jugador, este año nada de nada. Mbappé tuvo una ocasión más o menos buena, en la primera parte, y desapareció por completo, sí, luego marcó el penalti, y luego le dan el MVP, que no sé ya ni quién vota el MVP, sinceramente, porque ya es un cachondeo, y poco más. El Madrid, nada de nada, si no es de penalti, no marca, pero ya no hoy, sino el otro día, vuelvo a repetir, de los últimos cinco goles del Madrid, cuatro son de penalti, y dos de esos penaltis inventados. En fin, lo dejamos aquí, nada más. Suscribíos al canal si os gusta, darle like, darle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Un abrazo.